Ando chambeando terrero, forjando barras de acero Vato loco, pandillero, comencé desde cero No es tanto por dinero, ni por ser el primero Es pa' que me respete, no me vean bien culero Le doy gracias a Dios por ser un bandolero Agradezco a mi madre haber criado un guerrero Nena vamos a Narnia, sabes tengo el ropero Represento la ribera haciendo lo verdadero A lo suyo que yo voy por lo que quiero Una mejor vida, saben a qué me refiero Esos pinches homies que la rolan en el guero Chingándole macizo pa' llenar el monedero Calidad y cantidad es como lo prefiero Ni su circo y sus payasos pueden con estos raperos No creí estar aquí para hacerte bien sincero Pero se llama lealtad y eso lo sabes tú un perro La conciencia me tortura, me cura la escritura Si llegas a la cima que no te marea la altura Si caminas por lo chueco hay tres cosas seguras La cárcel, la locura, ya huevo la sepultura Cuando te das cuenta ya caíste en la loquera Para eso no hay cura, solamente que Dios quiera Bájale dos rayas que el demonio te espera Hay que tumbarse el rollo, soltar la esfera Evita caer cinco metros bajo tierra A cualquiera tierra dejar sola a su gente Por andar prendido, metido en el ambiente Ser uno más al que le cayó la muerte Así que la vida perdió cuando tronaron el cohete Yo voy por lo que quiero, ganarme el honor Respeto de Michoacán para el señor Villaseñor Y respeto a Pascaro de parte de su servidor Moriré con honor porque viví con honor Como guerrero aprendí a sonreírle al dolor Ya no tengo dolor, esfuerzo, sangre y sudor Tres ingredientes para este hack Vi ese morro desde su adolescencia La efectiva carencia, quería estar en la delincuencia Antes de la violencia, entre demencias Cuando fue culero, él no va a tener clemencia Todos quieren matarse, mas nadie quiere morirse Me lo dijo un amigo, antes de irse Viaje del futuro solo para ponerte alerta Suelta ese foco y vomita la miseria Es cosa seria, luego no te estoy verteando No te estoy mintiendo, no te estoy terapiando Te estoy hablando de mi propio historial Yo era ese morro que empezó a portarse mal Con sueños de criminal y mala conducta Una mente putrefacta, me hice un hijo de puta No había otra ruta, ya andaba en la mierda Y bien me lo dijeron, si dentro no hay crepes El apefino va y sube el precio Nos vemos guajados, pues nos gusta vivir recio Ya no hay desprecio, levantamos la placa Con los más pesados tiramos Michoacalacas Queremos vacas, grabar canciones Tomarle el rollo a los hocicones Entre oraciones y madres preocupadas Por culpa de la calle perdí varios camaradas Hoy andamos relax, vendiendo por la cuadra Fumando sin semilla, patiendo el que nos ladra El rap me amparé, dos, tres cabrones Haciendo el business, corono las misiones Las manos me sudan, la boca me tiembla Mis nervios se estrujan, exhalo tiniebla La mente se nubla, no puedo discernir Todo el que me juzga por mí se puede morir Mi pasado oscuro como el órgano en el beat Siempre real lo juro, hasta quedaré en la street Tu cruz es un skit, el mío todo un EP Desde el primer día que hice hit con me atrapé Ya que el rap me limpia como un soplo de rap Pregúntense, H de la mierda me escapé Fumé DMT y de frente miré al maligno Pero lo enfrenté y decapité con mi padrino Me gané el cuchillo y con orgullo lo defiendo La Mexa no es juego, acá no hay cholos de Nintendo Un clap y me enciendo a la familia con decoro Soy tigre de Londres y acompaño a las decoro Y respeto para el SOS, vatos Gracias por ver el video